La surta es a usted, así que me paso, suena la ruta afuera, acá hay muchas nenas, mira la escena Mano arriba, yo te lo tengo Vamos a bailar, ritmo, cintura, rodilla, al piso, va, 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 va Vamos a bailar, ritmo, cintura, rodilla, al piso, va, 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 va Esto está como como pa, como pa, como pa rumbear No hay pasada caliente con toda mi gente No favorece el sol, rociado y en calor No puede estar mejor Esto está como como pa, como pa, como pa rumbear No hay radio caliente, no hay radio caliente No favorece el sol, rociado y en calor No puede estar mejor Su, 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 nadando así es que me gusta Como la cintura, el ritmo se ab Knee te rep conspiracy Pero me inviste una dulzura No importa la bandera, ese clomboso es el parafuera Acá cabe a quien quiera, me lo practico No publicaría un radio caliente No hay radio caliente, no hay radio caliente ¡Toca tú! ¡Toca tú! ¡Toca todas las manos del espectáculo! Mi vida llegando de Aruba, gozando la temperatura, yo te vi bailando el lingo. Te voy a ir a la puerta en la escala, yo me voy a ir para el bocillo, todos llegan por el ritmo, por el ritmo. La respuesta como un barrio, pa' como un barrio, pa' pasarla caliente, con toda mi herencia. La respuesta como un barrio, pa' pasarla caliente, con toda mi herencia. La respuesta como un barrio, pa' pasarla caliente, con toda mi herencia. Gracias.